Nuestra primera invitada, no víctima, sino invitada para hablar, es Lavinia Balbonesi. Lavinia, primera dama de la nación, ella pues se dio a conocer como coach en nutrición, es una influencer muy conocida, tiene 474 mil 500 seguidores en Instagram, no, en TikTok, perdón, en TikTok, en Instagram tiene 814 mil, 814 mil en Instagram y 475 mil 400 seguidores en TikTok, entonces es una de las mayores influencers que hay en la actualidad, Lavinia Balbonesi, y pues ella sigue haciendo TikToks, ¿qué piensas de estas mujeres que obviamente tienen un rol protagónico ahora en una nación como Ecuador, que pues sigan muy activas en redes sociales? Genial, me parece que cada uno es libre de hacer con su perfil, con su vida, y exponerla en redes sociales como desea, a Lavinia yo la seguía antes de ser la primera dama, increíble, o sea, una vida bastante influyente, entonces creo que puede ser beneficio para muchas mujeres. Y sobre todo en el área de la nutrición, que es un tema tan importante en el día de hoy. Sí, sí, importantísimo. Ella promueve también alimentos saludables, una vida pues muy activa, y ella pues se mueve mucho. Pero si sabes que no es la única, Taliana Vargas, que es esposa del alcalde de Cali, también pues es una mujer muy activa en redes sociales, tiene 3 millones de seguidores en Instagram. También Mariana Rodríguez Cantú, que es esposa del gobernador del estado de Nueva León en México, también tiene 3 millones 700 mil seguidores. Una mujer que está pues en el mundo empresarial, es dueña de una marca de cosméticos. También Taliana Vargas, la colombiana, pues es modelo, influencer. Y mira cómo poco a poco ya estamos dejando esa imagen un poquito acartonada de una Jackie Kennedy, que en su época pues también influyó mucho en la vida de las mujeres, pero más en el sentido de la belleza, de la estética, de cómo lucir bien. Y ahora pues con el paso del tiempo esto ha tomado otro ribete, ¿no? Así que chévere por la viña, aunque hay quienes la critican, pero bueno, hay para todos, Ricardo. No vas a contentar a la gente. Sí, son otros tiempos además donde las redes sociales nos permiten de verdad como exponernos de otra forma. De otra forma. Y por qué tienes también que someterte al escrutinio público, ¿no? Claro, sí, bueno, es complicado. Es complicado. Desde el momento que tú decides como compartir tu vida, tienes que saber que estás haciendo un trato con todo el planeta que te ve. Claro, y en este caso sí, pues el escrutinio público va a ser como inevitable. Exacto. ¿Hasta qué punto, Ricardo, tú que también eres un hombre que se ha manejado en redes? Porque toca, hoy por hoy, pues. Quien no está en redes sociales no está en nada. Y también es una manera de impulsar y de promover lo que tú haces a través del arte. Claro. Ya, cuando de repente ha habido como comentarios que de pronto no te pueden hacer sentir muy bien, ¿cómo reaccionas ante ellos? ¿Les paras bola, los bloqueas, los eliminas, contestas? ¿Cómo te manejas tú? Depende de dónde salga el comentario y bajo qué contexto también. O sea, es importante. Hay cosas que sí es necesario como responder y aclarar. Creo yo, depende del mensaje también. Pues si es un mensaje grosero, sin sentido, pues de verdad a veces me da risa y solo bloqueo. O sea, no respondo. Me río, de verdad. Pero en ocasiones sí, sí es como importante también como dar tu voz. Por si acaso exista un mal comentario o que de repente se entienda otra cosa, pues sí, aclaro. Y como dejo mi comentario, mi postura, mi pensamiento, igual con mucho respeto siempre, pero depende del mensaje. Depende del mensaje. También depende de quién lo escriba. Sí, sí, depende mucho. A veces ves y resulta que es un cuco. Cero seguidores. Cero seguidores, tienes una planta como... Dices, es alguien que me ama de ley. Vamos a hablar ahora de Carlos Escabone. Este actor que ahora pues también ha incursionado en la faceta de presentador de televisión. Estuvo aquí hace un par de semanas. Cuéntame Ricardo, ¿alguna vez trabajaste con Carlos? Sí, muchas veces con Carlitos. ¿Has estado en pop? En pop, sí. Lo dirigí en una obra que fue como hace unos 3, 4 años. Fue increíble porque yo como director siempre como me encapricho con actores, con ciertos actores. Como digo, a ver, si vamos a trabajar con Carlos, quiero sacarlo a Carlos totalmente de lo que viene haciendo. Entonces, él esperaba hacer comedia, lógicamente. Y le dije, no, te vas a meter en un drama con Noralma Riff, una gran actriz también. Buenísima. Y un gran texto donde, claro, la gente lo iba a ver pensando que se iba a reír y de repente sería la sorpresa que era un dramón. Pero lo hizo muy bien, Carlos. Creo que fue un proceso muy chévere. Pero eso es increíble de ser director, ¿no? O sea, tú como que tienes ese olfato o esa perspicacia de decir, voy a sacar de este actor este personaje. Y que es un reto también para ti. Claro, sí. O tienes ese buen ojo que dices, de una, esto es así. Claro, es que no, eso es bastante subjetivo porque, claro, yo insisto que el director tiene, como el actor, tiene que estar haciendo todo el tiempo, dirigiendo todo el tiempo. Porque finalmente, sí, llegarás a tener un criterio suficiente como para decir, este es un gran actor o él puede tener este potencial o puedo sacar de él algo. Pero es experiencia, básicamente, también. Básicamente es experiencia. Bueno, tú sabes que en esta vida, pues, nadie es monedita de oro y ahora a Carlos le han caído encima. Algunas personas, no es que todos, la gente exagera, ¿no? Claro. No, pero ahora dicen que como presentador le falta, no da la talla, que se pone a discutir con los competidores, que manda callar a no sé quién. Como que le faltan esos códigos que debe manejar un presentador de televisión o un conductor. Y él, obviamente, mira cómo ser inteligente, ¿no? Él ha tomado todos esos comentarios y ha hecho creer que iba a renunciar al programa. Nadie sabía esto, ni siquiera su coanimadora, quien es Emiliana Valdés, y él, pues, dice, es muy difícil para mí estar parado para decirles cuánto ha estado agradecido, pero ha llegado el momento de comunicarles una triste noticia. Entonces, la gente pensaba que él iba a renunciar en ese momento porque, bueno, él tiene otros proyectos, otras visiones de la vida. Y resulta que no, se mató de la risa, la gente estaba hasta conmovida, muchos ya llorando, que ya se iba Carlos y iba a dejar el programa combate. Y resulta que se mató de la risa y dice, pues, aquí seguimos, que no sé qué, qué, por acá. Claro, no va a ser tan fácil librarse de Carlos. No va a ser tan fácil. Entonces, ¿cómo mira cómo él toma todo esto? En vez de reaccionar de una manera agresiva o confrontativa, pues, él simplemente se rió y continúa adelante y al frente de combate. Claro, o sea, yo conociéndolo a Carlos creo que es una forma muy espontánea, aparte de su personalidad también. Entonces, creo que se toma la vida igual con cierto humor que es necesario también. Y como aceptar que, reconocer que debo de prepararme quizás más, de que quizás hay cosas que no debo hacer. Sí, obvio, nadie nace como sabiendo todos los oficios. Además que me parece un gran reto como actor, pues, creo que tienes las herramientas porque has estado en escena. Pues, el hecho de estar en un escenario hace que tú como individuo, pues, tengas herramientas para enfrentar a una cámara, para enfrentar al público, para, no sé, para ser más, mucho más elocuente, más consciente de lo que dices. Después, pero todo es experiencia. Es correcto. Y lo que él también un poco se demarca para que no lo comparen con los otros conductores. Carlos José Matamoros, Eduardo Andrade. Entonces, él dice, ¿por qué tengo que vestirme con blazer, con camisa, bien formalito? Quiero ser yo. Claro, eso me parece cool, ¿no? Como igual siempre demostrar tu personalidad, como tu etiqueta, básicamente. Tu nombre, ahí está. Entonces, eso es importante, además. Ser como auténtico. Totalmente, es importante porque eso va a hacer que marque la diferencia, para no ser estándar. Lo han criticado porque también le han encontrado delineador en los ojos. Le han encontrado. Oye, y él dice, este, he sido chico emo. O sea, mira, él simplemente disfruta. Claro. Disfruta de las críticas, los cuestionamientos. O sea, él como que dice, ya, o sea, ¿me quieres ver cómo reacciono? Pues ahí está. Me parece cool, está bien. Igual creo que la gente lo hace con cierto cariño, respeto, igual, porque saben cómo es Carlos. Entonces, se la va a tomar como humor. No se escapa nada. O sea, claro, le han hecho un zoom y ahí que el reel, que el reel. Claro. Pero es parte de su personaje, ¿no? Es parte de su personaje cuando estaba en cámara, frente a cámaras. ¿Una persona adopta un rol? ¿Adopta un personaje? ¿Hasta qué punto dice, ay no, yo soy el mismo dentro y fuera de cámaras? Cuando tú escuchas eso, ¿qué se te viene a la mente? No, o sea, no lo sé. De verdad, porque definitivamente, sí, somos, adoptamos otra posición. Porque, obvio, o sea, yo también te puedo decir, o sea, si estuviéramos en mi casa, primero yo estaría sin ropa. Claro. Entonces, imagínate, yo soy un hombre que le encanta andar sin ropa. Yo también. Pro naturismo. No, somos pro naturismo. Si tuviera que como ser yo, exactamente, dijera, bueno, comenzó la entrevista, entonces, bueno, vamos, comencemos. Entonces, claro, hay que guardarnos un poco porque estamos frente a la audiencia. Bueno, la vecina, déjame decirle que no me voy a poner nada, señora. Usted que me anda pidiendo por ahí. Hay ciertos códigos que hay que respetar para poder funcionar como individuos. Ahora, también están las personas, Ricardo, que de pronto en cámara se muestran muy asequibles, muy sencillos, que son, pues, obviamente, a todo dar, todo terreno, tres por tres, cuatro por cuatro, dieciséis. Pero, muy simpáticos. Pero a la hora de la hora. Pero a la hora de la hora. Apagan las cámaras, ¿no? Me llevo con el compañero que tengo al lado. Todo el mundo me odia. Bueno, es verdad. Soy antipático. No saludo. Tengo un trato displiciente de cortes con la gente. Sí. Yo sí he conocido, ahora que lo mencionas, sí creo que he conocido, o sea... ¿De aquí? Sí, como personas que de verdad adoptan un personaje. O sea, frente a cámaras, no sé si llamarlos actores o farsantes. No lo sé. Hay una diferencia, ¿no? Claro, totalmente. Pero sí es verdad que hay gente que adopta como un personaje y fuera de cámaras, pues, es otra persona. Pero, bueno, es su estrategia, es su forma de exponerse. Entonces, pero, ¿está bien? ¿Todo bien? De todo bien. A ver, nombre es Ricardo. No, no. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar así con esas personas? Sí, bastante. De hecho, yo siempre digo, yo qué increíble, porque yo me llevo muy bien o me cae generalmente bien la gente que normalmente odia. Entonces, yo siempre digo, sí, yo digo, pero qué raro, porque yo me llevo súper bien. Y me dicen, sí, pero todo el mundo, sí, y es verdad, hay personas conflictivas y todo, pero yo me llevo bien. Entonces, creo que tengo un lado que puede como acomodarse a cualquier tipo de personalidad. Es como el león. Simplemente como... Te adaptas. Sí, sí. O sea, no te haces lío. Pero sí, también es verdad que hay gente que tú, y ciertos momentos en la vida que tú dices, chuta, ahorita no tolero nada. Entonces, de repente, tampoco tolero a este tipo de personas. Sí. Y sí, he tenido momentos en contra de un seguido, de verdad, como... ¿Para qué? Me saca, hacemos chispas. Entonces, es mejor como... Evitar, ¿no? Sí. Hay de todo, pero... Pero sí. Si evitas de pronto una confrontación o un mal rato. Totalmente, sí. Sí, sí. Yo soy bastante... Un poco busca pleitos de nada. Yo soy bastante de hablar, de conversar. Y me gusta como solucionar todo conversando. Y si ya se pasa a otro nivel, creo que es el momento de... Me voy. Perfecto. No puedo comunicarme contigo. Chao. Bueno, volvamos a Carlos Escabón. Él dice que es un hombre que se comunica muy bien. Que tú hasta lo mencionaste, que es cuestión de adquirir experiencia y de seguir en el ruedo. Y él, obviamente, está consciente de que hay que aprender de los errores, ¿no? Él está muy abierto a las críticas. Y, obviamente, en este mundo estamos para escuchar. Tampoco podemos decir, somos dueños de la verdad. Este es mi estilo. Así soy yo. Quien acepta bien. Quien no, no. No. Tampoco es así, Ricardo. Sí, obvio. O sea, tenemos igual que nutrirnos de cualquier crítica y cuestionamiento en positivo. No todo que vaya a sumar... Ser consciente de eso. Sí, ser consciente de eso. De sumarlo para que sea un beneficio para nosotros. No una traba o algo que nos frene a hacer. Entonces, sí es importante analizarlo. Así que el mayor de los éxitos para Carlos, que sé que también está... Supuestamente, es lo que ha dicho él, que hay una serie en Netflix que lo está esperando. Ah, bueno. Sí, escuché eso. Enhorabuena, en todo caso. Qué bueno. Sí, hay que aplaudir eso. Hay que aplaudir, Carlos. Muy bien. Que no solo se diga que es un actor que se delinea los ojos, solo que es un actor que se delinea los ojos y además va a estar en Netflix. Y que no cualquiera vaya. Claro. A esa plataforma. Sí, sí. Muy bien, Carlos. Así es. Hay que quedarse con lo bueno. Ricardo, estás con una obra de teatro ahorita en cartelera, en el estudio Paulsen. Sí. ¿No? Cuéntame un poquito. Después de mamá. Después de mamá. Es una obra que nace en el 2020, producto un poco de esa desesperación de... Yo digo que qué loco, que en pandemia definitivamente fue un suceso tan grande para la humanidad, pero también ya después de cuatro años, puedo decir, fue algo que definitivamente nos motivó a evolucionar, a crecer, a dar un salto en todos los sentidos. Tanto así que David Castro, que es un colega, amigo del medio también, decidimos escribir una obra y yo redacté como las primeras como cuatro o cinco páginas, escribí y le dije, toma, hazte cargo. Esa es la idea, como aquí parte un poco. Y fue chévere, porque nos entendíamos bastante, yo con David he trabajado bastante, entonces comenzó la dramaturgia y terminó una obra larga. Entonces, en cuatro años se fue puliendo esa obra de a poco, porque tampoco la dedicamos todo el tiempo, pero finalmente la pusimos en escena y es un proyecto que se creó básicamente para juntarnos en escena, Sebastián Paredón, David Castro y yo. Y ha sido increíble, una experiencia súper chévere. Después de mamá, que... Después de mamá. Sí, es una obra dura, de verdad. Yo siempre digo, qué duro para este mes de las madres, pero importante de ver. A eso iba, fue justamente pensado por el Día de las Madres, o el Mes de las Madres. Fue, fue, o sea, una casualidad muy, muy chévere que haya como caído justo en este mes, porque igual sí está dirigido obviamente a las madres. Tiene que ver mucho con la relación madre-hijos, hermanos, familia. Un tema muy actual. Exactamente. Que no siempre todo lo que parece es, ¿no? Esto de la familia feliz, perfecta y todo sonriendo para la foto. Siempre he dicho, detrás de una foto hay una historia. Sí, totalmente. Y no siempre es feliz. Y además ahora se están rompiendo como los cuadros o los conceptos familiares que como veníamos formándolos. Entonces ahora ya ha cambiado y ha mutado. ¿Y eso está bien o está mal, Ricardo? Está bien bajo el sentido de que somos una... Somos individuos que avanzamos colectivamente. Entonces esto responde a un proceso igual de muchas cosas que nos han pasado como personas. El internet también ha modificado y ha destruido, por así decirlo, todo lo que... Imagínate, nosotros antes en una mesa podríamos como conversar naturalmente y todo. Ahora en la mesa, pues, cinco personas están en el celular. Entonces eso ha hecho que nos desconectemos como individuos y entremos en un mundo infinito de posibilidades a un segundo. Me parece terrible, Ricardo, que de pronto te citas con alguien, ya sea un amigo, un familiar, y que esa persona esté viendo el celular. Claro. ¿Para qué me invitas, pues, no? ¿Para qué me citas? Sí. ¿No? Si vas a estar desconectado. Yo siempre le digo a la gente, a ver, apaga el celular, te estoy hablando. Me acuerdo que hasta entrevistados, una vez una conocida presentadora de televisión, me dice, claro, ajá, le dije yo, cuando acabes de hablar o de escribir, me avisas, ¿ya? Ya, pero sabes que eso, porque tú y yo igual vivimos el proceso, pero la nueva generación, como los pelados de 14, 15 años, logran tener una conversación así. Y entonces tú estás en tu celular y estás así. Y dicen, sí, sí, ah, sí, sí, sí. No, pero yo como papá le diría. Sí, pero claro, ellos, ellos, a eso voy, con que no es que está bien o mal, lamentablemente es lo que es. Crecieron en un mundo donde la comunicación es otra cosa. Pero también creo que. La comunicación es por esta vía. Pero los padres también tienen una responsabilidad, pues, Ricardo. Sí, sí, es que sí. Porque si vamos a decir, ah, no, es así, son los tiempos, son centenios. Sí, obvio, pero es algo que inevitablemente va, nos lleva a algún lado. Esta comunicación, esta forma de comunicarnos nos va a llevar y nos está llevando hacia un lado. Y yo como individuo, claro, sí, logro arropar a mi círculo familiar y digo, bueno, sí, no hagas esto. Pero claro, ya en el mundo exterior. Pero eso nos empuja, nos lleva allá. Yo me acuerdo que hay una referencia, una peli, Up, creo que es. Creo que es, Up, sí, bueno, no sé. Donde muestra en un momento, no, no es Up. Del abuelito. Del abuelito. No, donde muestra un momento en la tecnología, donde están atrapados, de verdad, en sí mismos, como en un celular, y son obesos, 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 porque realmente no necesitan la actividad física para hacer nada, o sea, porque todos lo tienen aquí. Entonces, yo vi esa imagen y eso digo, wow, hacia allá vamos. Y cada vez que estoy con el celular, y lo tengo que admitir, es difícil a veces, como romper esto y comunicarnos. Para el boli a la persona que está a tu lado. Y además haces todo con esto, entonces te dices, wow, aquí está toda mi vida. Imagínate, depender de un dispositivo móvil, increíble. Y lo hacemos. Ricardo, volviendo al tema inicial de esto de la familia, ¿no? Porque una vez, la gente dice, pero es tu madre, es tu hermano, es como que estás obligado a, porque la sangre llama, pero no siempre es así. Mira que justamente había, hay una actriz, Nacha Guevara, una actriz argentina, que ella comentaba lo difícil que fue la relación con su madre, a tal punto que hoy por hoy no tienen ningún tipo de comunicación. Porque ella dice, yo vengo de una madre maltratadora. Y dice, obviamente, una cosa es ser maltratado a los 10 años, que no puedes hacer nada. Pero ella dice que permitió que la maltratase hasta que tenía 50. Entonces ella dice que madre es madre, hermano es hermano, padre es padre. Pero ¿qué pasa cuando ese ser querido llega a ser un momento para tu vida tóxico y nada bueno para aportar a...? Claro, al final tienes que tomar una decisión como individuo. Para tu bienestar. Para tu bienestar al final la tienes que tomar. Pero claro, tampoco nos libra, no podemos dejar de ser responsables con nuestra madre o la persona que nos dio la vida en el punto que esa madre maltratadora quizás tuvo una madre maltratadora o un padre maltratador o una persona que le hizo mucho daño y que claro, esa es la consecuencia. Entonces ser consciente de eso también creo que es responsable, es muy responsable de nuestra parte como decir ¿qué pasa? ¿Por qué mi mamá es así? ¿O por qué esta persona es así? Y no solo decir, ya, va, claro, al final tomas una decisión, me voy de ahí porque no es mi espacio y no me siento bien. Pero ¿qué pasa con esa persona? Si amamos bastante a esa persona, esa persona pertenece también a nuestra vida. Tenemos que hacer algo también. Y la obra que estás presentando en el estudio Paulsen, ¿de alguna manera desmitifica ciertos mitos sobre el rol de madre, hermanos, hijos? Sí, de algún modo expone, o sea, pone sobre la mesa un tema bastante duro que es ¿qué pasa cuando mamá ya no está? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con nuestras vidas como hermanos, como familia? ¿Qué pasa? ¿Continúa pues la relación como veníamos siendo como hermanos? ¿Continúa el patrón o se rompe definitivamente? Y claro, en esa obra expone el tema de que se juntan tres hermanos para la lectura del testamento que la madre ha dejado con mucho amor. Claro, pero en ese momento pues podemos evidenciar las intenciones que tiene cada hijo, donde el poder, donde la avaricia es como notorio, es evidente. Entonces dice ¿qué pasa después de mamá? ¿Qué pasa esto? Entonces es duro, es duro porque hay mucha gente que se ríe igual del tema porque es una tragedia igual lo que pasa, porque los humanos nos reímos de las tragedias, pero es un tema bastante local, bastante cotidiano del tema de las herencias, ¿qué pasa cuando mueren nuestros familiares y hay un tema de herencia, de un testamento? ¿Qué pasa? Hay cuervos en la familia, ¿qué pasa ahí? Y dejo de ser hermano para ser un individuo que solo necesita el dinero, solo necesito como esa casa, ese carro que le pertenecía a mi mamá o algo y nos olvidamos de ser hijos, de qué pasó con nuestras vidas. Claro, es complicado, ¿no? Y sobre todo, sí, el dinero a veces separa familias. Totalmente, siempre. Hermanos. Siempre. Sobre todo cuando las cosas no están bien claras, en un testamento hasta se puede impugnar, ¿no? Sí, sí. Oye, pero sé que tiene pinceladas de comedia. Sí. Para no hacerlo tampoco tan... Es que, por eso te digo, es increíble porque yo siempre digo, la comedia que más amo es definitivamente cuando nace de una tragedia, de un drama propio, porque claro, la gente se ríe de la miseria de estos tres personajes. Miseria humana. Totalmente, entonces la gente se ríe de eso, pero no porque en la escena exista algo cómico, sino más bien es como qué miserables que son estos personajes y cómo la vida les paga por ser miserables. No, y de pronto mucha gente se sentirá identificada. Mira, pues, ya, pero yo ese ser lo conozco, el que está ahí. Claro. Esa persona se parece mucho a mi hermano. De hecho, cuando se acabó la obra en una de las funciones, alguien me dijo, yo tengo que presentarte, de verdad, a la persona a la cual yo creo que tú te inspiraste. Y yo no la conozco. Sí, pero es idéntico. Sí, eso pasa. Entonces digo, qué bacán. Se pasa, esto es algo real. Cuéntame, ¿hasta cuándo va a estar en cartelera y los días y los horarios en que son las funciones? Estamos, a ver, estaremos hasta el 2 de, si no me equivoco, es hasta el 2 de, domingo 2 de junio, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Puede ser? Sí, domingo, sí, domingo 2 de junio, exactamente. Estamos de miércoles, perdón, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo 5 de la tarde. Entonces estaremos esta semana y la siguiente. Tienen todavía oportunidad de verla. Es un tema de verdad para enfrentarlo, enfrentarlo en familia. No, pues, qué lejos, pues. De primera, así que eso, éxito seguro. Muchas gracias. Está yendo muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de la nueva producción que se está cocinando en Ecuavisa, Los García, que está basada en esta producción argentina que produjo Marcelo Tinelli hace 20 años y de hecho van a hacer algo especial con Los Roldán. Aquí, pues, han adaptado ahora, se llama Los García. Bueno, aquí estamos viendo en Mariela TV el elenco original de hace 20 años donde se hizo, pues, famosa esta actriz, presentadora transgénero, Florencia de la B, Flor de la B. Es de aquí donde ella surge, pues, obviamente, se catapulta a la notoriedad en Argentina. Es muy popular hoy por hoy. Es una presentadora de televisión. Está Jimena Barón. Bueno, La China Zorrilla, una actriz muy conocida, ¿no? Uruguaya que hizo también carrera en Argentina. ¿Y tú qué piensas de estas adaptaciones, Ricardo? Porque a veces hemos visto adaptaciones, la idea es muy buena, pero a la hora de ejecutarla o llevarla a la acción, o sea, ves que se transformó en un bodrio. Claro, o sea, yo, a ver, estoy, soy, soy de hacer adaptaciones. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, en pop siempre estamos haciendo adaptaciones de textos que nos llegan. Les da la vuelta, y a veces vueltas locas les da la vuelta. Sí, porque a veces es como que no es local, entonces cambiamos ciertas cosas, pero ahí hay algo donde yo digo, depende, o sea, yo digo, hablando puntualmente de esta producción, yo digo, nosotros como ecuatorianos también tenemos historias maravillosas. Sí. Maravillosas que no se han contado, cosas que el ecuatoriano, el guayaquileño, hablando de esta ciudad, digo, no se han contado, digo, ¿por qué no abordamos estos temas locales, propios nuestros, y no adaptar algo? Claro, aunque supuestamente... Ya, como mis orales entrenados, es algo que nunca más se vio. Pero casualmente, casualmente, los García, que está basada en los Roldán, que produjo Marcelo Tinelli hace 20 años, trata sobre una familia de barrio, ¿qué puede adaptarse aquí? Claro, entonces digo, ¿pero por qué hablamos de adaptación? Ah, hacer algo ya... Hagamos algo nuestro, claro. Como el cholito en su momento. Exactamente, entonces, está bien como referencia, podemos tomar igual siempre, algo siempre agarramos de muchas producciones, como finalmente esto es nuestro, esto es nuestra esencia, esto es guayaquileño, esto es ecuatoriano, lo que sea. Sí. Pero, digo, ¿por qué buscamos de afuera? Aquí tenemos todo, siempre dicho. Y claro, al momento de hacer una adaptación así como tan fiel al original... Y siempre va a haber esa comparación. Esta fue mejor, esta no, ¿para qué arriesgarnos? Entonces, mejor algo nuevo. Y también, ¿cuál es el riesgo de comparar actores, no? Personajes que lo hizo mejor. Tengo entendido, pues, que una presentadora de televisión iba a encarnar a una mujer transgénero, imagínate. Claro. Ya, pero a última hora, pues, le dijeron, no, queremos a una actriz trans. Claro. ¿No? Una actriz trans. Porque lo original es lo que se impone. Vamos a ver ahora, está Cecilia Cascante, está Diego Espotorno, Luciana Gushmer. Sé que habían convocado a Bárbara Najas, pero Bárbara Najas a última hora declinó, no llegó a un acuerdo con el canal. Y pues, nada que ver. También Ariel Soler, también está peleando por un personaje. Vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué sale de esto, Ricardo? Sí, igual, siempre se agradece el hecho de que se esté haciendo algo, que se esté produciendo, que existan como más oportunidades para actores, para gente que hace todo el tiempo esto. Entonces, gracias por eso y aplauso igual, por hacer. Por hacer, pero se puede mejorar, ¿no? Sí, o sea, no es mejorar, sino tomar otro camino, tomar otra vía. Porque igual, como te digo, igual el hecho de hacer una adaptación igual implica como un trabajo bastante como fiel a donde nos estamos basando. Entonces, pero bueno, ya, esto es decisión de cada canal. Así es, y en su momento pues ganó un Martín Fierro esta serie de los Roldán, ¿no? Que también los Reyes, bueno, hicieron en México, hicieron una adaptación también en Colombia. Salma Hayek adquirió los derechos para la versión estadounidense. Así que vamos a ver qué tal, Ricardo, qué sale de esto. Pues sí, pues sí. ¿Y tú qué piensas también que a veces incorporan o llaman y convocan a influencers o gente mediática para actuar en una producción dramática? Mira, Risa, que esa es la pregunta de cajón, así como, ya voy por ahí, tengo que preguntar esto, es importante. Ajá. No, este, a ver, creo que yo también como gestor, como productor de teatro también, este, convocamos gente que no necesariamente son actores que se dedican como a la actuación como tal, pero sí personas que yo considero o consideramos con nuestro equipo que tiene herramientas necesarias como para poder embarcarse en una mini producción o una gran producción. Entonces sí es importante, claro, no es gratuito nada, ¿no? Y en los casos cuando ha sido como gratuito se nota y no es bueno. No, pues. Entonces, tienes... Y ves a cierto desnivel. Totalmente, tienes que tener talento, entonces... Y el talento tiene que ser... Totalmente, sí. Es importante. Es verdad. Así que vamos a estar a la espera, pues, fíjate que, este, estuvieron, como dije, Chinas Zorrilla, Antonio Gazalia, o sea, gente de peso en su momento y las comparaciones van a ser inevitables. Pero esperemos, tiempo al tiempo. Lo que sí cuestiono yo siempre que viene un actor como tú, Ricardo, es porque la televisión nacional ya no apuesta tanto a los dramatizados, a la producción dramática, ¿no? Y vemos otro tipo de formatos. ¿Qué pasó en el camino? Hubo un tiempo en que se hacía cosas, te la Amazonas también, y tú decías, qué chévere. O sea, vamos aquí. Ecovisa hacía dos, tres producciones al año y de repente todo esto cambió. Ahora, el actor tiene que ver de qué manera expone su talento. Acude a las redes sociales, está el teatro, felizmente. O sea, hay como... Pero, en cambio, ¿qué pasó con la televisión que tiene como un mayor alcance y una vitrina para estar en una mayor exposición, Ricardo? Claro, al final, o sea, para ser como bastante crudo, es que al final es un negocio. Entonces, como negocio, pues como empresa, pues al final tengo que caminar por donde yo crea que puede beneficiarme a nosotros como empresa. Entonces, claro, en ese camino, es decir, entre a un reality o a una producción, un dramatizado, pues digo, quizás es reality más económico y me genera más utilidad. Entonces, pues definitivamente este es el camino. Pero es una decisión, es una decisión de la directiva, como decir qué queremos hacer. Entonces, que está totalmente... Y es válido, ¿no? En ese camino decir qué hacemos nosotros como canal, como dueño de canal, yo quiero hacer esto y es válido, pero sí. Y también pasa también que es otra época donde los actores también, yo creo que no es que se dieron cuenta que no hay camino en la televisión, sino que también se dieron cuenta que hay... Hay otros caminos. Puedo hacer otras cosas y exponerme de otra forma. Entonces, sí, el actor tiene más posibilidades, el artista, el individuo, como agarrar el celular y decir lo que quiero decir y el mundo va a conocerme. Entonces, imagínate esa oportunidad que tenemos como individuos. Y de ahí los artistas usarlos a nuestro favor también. No está lo uno, pero me voy por lo otro. No es decir, bueno, ya se acabó y ahora... Sí, y yo creo que la televisión tiene que evolucionar. Tiene que aceptar que es un antes y un después, que ya la televisión no es como antes. Entonces, tenemos que adaptarnos en todo sentido, incluso en contenido, incluso en el lenguaje, porque definitivamente el que está viendo redes sociales y va a la televisión dice, qué lento, qué lento como el lenguaje que... Sí. Entonces, porque claro, la gente que consume redes sociales... Es la inmediatez, lo dinámico, ¿no? Exactamente. Entonces, es como evolucionar en todos los sentidos. O sea, ¿consideras que de repente ha habido una involución en la televisión nacional? Sí, y eso no es algo que me dé pena decirlo, pero sí, nosotros estamos muy atrasados, porque es como, mira Netflix, o sea, digo, no es que nosotros no podemos hacer eso, no queremos definitivamente hacerlo, porque tenemos el equipo, tenemos la gente, tenemos buenos escritores, buenos directores, buenos actores. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Claro, entonces... Sería bueno que de pronto las cabezas, o sentar ahí en puestos estratégicos a gente que ama el arte, que ama la cultura y que ama el talento y que también... O sea, yo digo, está bien dar espacio a realities, porque en este mundo estamos, pero tampoco descuidemos el talento actoral de nuestra gente. Pero ni siquiera que ama el arte, que sea de verdad ambicioso. Porque el hecho de decir, bueno, voy a hacer una producción que cueste más, no significa que voy a perder con eso, ¿no? Puede ser, significa que esta producción me la van a comprar también quizás en otro canal, o esta producción también se va a subir a las plataformas de streaming. Entonces, quizás como tener un poco de ambición y visión definitivamente en estos tiempos donde tu contenido puede estar en todo el mundo en un segundo. De pronto hay gerentes que como que en una zona de confort apuestan por lo seguro, ¿no? Me voy por el reality y es lo que me da. No sé si eso es seguro, no lo sé todavía. De verdad, honestamente no lo sé si es seguro, pero si yo, te digo, estuviera a la cabeza de un canal, pues... ¿Qué hicieras? Sí, lógicamente, obvio, como actor, obviamente, pues apuntaría a hacer más producciones dramatizadas y cosas que se ven en otro lado, que lo tenemos en Netflix, o sea... Y si voy a hacer un reality, pues, que tenga quizás la altura que pueda tener los realities que vemos en Netflix también, entonces... Calidad, ¿no? Hasta lo visual. Si es verdad, hasta el contenido, como tú dices, ¿no? Porque vemos realities en otros lados que hay una infraestructura, hay un contenido como entretenido... ¿Tú crees que nosotros no somos capaces de hacer eso? Totalmente. Honestamente, respondo, ¿tú crees que no? No, no, estamos en la capacidad. Totalmente. Pero, ¿por qué la gente prefiere el bochinche, Ricardo? El bochinche, la pelea, el dime y el direte. Tú me estás hincando, me estás hincando, ¿no? Por eso te invité. Poco a poco me vas hincando. A ver, a ver, responde. No, pero es porque estamos acostumbrados. Pero es que... Somos presos del sistema que venimos... No, pero no está bien, pues. No está bien, pero... No está bien, no hay que normalizar eso de que es lo que quiere la gente, es lo que consume la gente. Si no le das otra opción... Yo no normalizo. Si no le das otro plato, ¿qué va a consumir? Totalmente, pero igual... Bueno, parte un poco de la educación también, de nuestra gente. Sí, la vida. ¿Qué queremos ver? Que tenga una visión crítica, ¿no? ¿Qué queremos ver? Eso está en las escuelas. Desde ahí nace todo. Y es triste, Ricardo, cuando tú hablas con alguien e ignoran lo que aparece en la televisión nacional. ¿Quién es fulano? ¿Qué están haciendo? Porque obviamente, ante la falta de una buena propuesta, me toca ir a otras plataformas. Sí, pero bueno, ahora están cambiando las cosas, por eso la televisión está en un momento que tiene que tomar una decisión, porque la persona ahora, muchos, se están yendo hacia las plataformas. Entonces, ya es típico tener en tu hogar todas las plataformas o decir, sí, yo tengo Netflix o tengo esto. Tú has participado en algunas producciones dramáticas. ¿Volverías a una producción? Sí, y extraño mucho el oficio como actor, lo extraño mucho. Extraño mucho el oficio como actor en televisión. Lo que no extraño, y lo que sí dije la última vez, es como, yo quiero volver a la televisión, pero quiero volver con un proyecto que de verdad me llene del todo. Que te sientas como honrado. Porque generalmente la gente, los que trabajamos en televisión en algún momento, decimos, como la televisión te da mucha estabilidad económica, sí, pero ¿qué pasa? Es como un efecto rebote, es como, ok, estás trabajando en televisión tantos años, sales de televisión y no puedes hacer nada más, porque fuiste preso de ese tipo de televisión, de esa forma de hacer televisión. Entonces, y la gente que ha logrado como hacer dos cosas al mismo tiempo, como redes y esto, pues, está avanzando, está avanzando. Los que no, pues, se quedaron en la forma de cómo veníamos haciendo televisión desde hace 50 años. Perfecto. Alejandra Jaramillo, ¿la trataste en algún momento? Sí, en algún momento, en algún momento, quizás también hablamos ahí de, íbamos a hacer pop, teníamos ahí alguna idea de hacer pop, pero nunca se dio. Hay gente que ha cuestionado sus dotes actorales, ¿no? Como que no se vieron muy expuestas, que digamos, cuando hizo este tema de la tri, ¿no? Cuando llevaron la historia de la selección a la pantalla. Sí, bueno, es como lo que dijimos, igual que Carlos, ¿no? O sea, cuando te metes en un mundo en el que quizás no caminaste antes, pues tienes que aceptar que vas a tener crítica de todos lados. Entonces, pero no, nunca la vi, nunca pude verla actuando, entonces no puedo decir nada. No, realmente no le fue muy bien a la selección. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? No, no me gustó, no me gustó. Sí. Era verla a Alejandra. Sí. O sea, yo no vi ningún cambio ni nada, pero también es importante la dirección. La dirección también, claro. Entonces, claro, había gente ahí inexperta, de repente veías a un actor profesional al lado de otro que no lo es, entonces esas cosas como que molestan un poco. Y cuando, imagínate, si encima de eso falla el guión. Ahí es cuando yo digo, como arriesgas toda una producción, entonces. Cuando la idea es buena. Sí. Y no hablando como puntualmente como de ella como actriz, sino. No, 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 en general. Son muchos aspectos en una producción que tienes que cuidar para que funcione. Bueno, pero ahora Alejandra Jaramillo, quien radica en el estado de Florida ya desde algún tiempo, pues ahora ella ha sorprendido a la gente y dice que tiene una deuda con Ecuador. Si quieres ser Miss Ecuador. Sí, sí. Ahora que se habla de inclusión, que ya no importa la edad que tengas, si eres madre soltera, si estás casada, si eres viuda, monjita, pues ahorita cualquier mujer puede aspirar a la corona del Miss Ecuador. O sea, ya no hay ningún tipo de restricciones, ni limitaciones, ni nada. O sea, no sé hasta qué punto eso sea positivo, pero esas son las reglas que hoy mandan en el juego. Siento como que está marcando como una nueva época de estos eventos, ¿no? Pero, 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 Ricardo. Es como una nueva era. Pero en esta nueva era, y puntualmente hablando del Miss Ecuador, el Miss Universo, ¿cómo puedes abordar a una chica de 18 años, como una mujer de 40, que tiene un mayor recorrido, una visión de la vida distinta? Claro. Y ante una pregunta, obviamente la mujer de 40 va a tener más argumentos para una buena respuesta. ¿Tú no crees que esto de hacer toda una ensalada a la larga? Claro, si es que, si es que va, si es que es así, pues tendrían que considerar, obviamente, el tipo de pregunta para, obvio. O sea, no le puedo preguntar a mi hija de 10 años qué piensa del, del, de la política del país. O, o responderle a una persona de 40 años. Obviamente voy a tener dos respuestas. Sí, 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 sí. No sé hasta qué punto sea. Bueno, en todo caso, ella dice que cuando era más pelada, María del Carmen de Aguayo le puso el ojo, tenía ella 15, 14, 15 años, antes de que ella sea mamá, y le había dicho, en tres años, quiero que te inscribas para el Miss Ecuador. Pero obviamente, ella fue mamá a muy temprana edad, se dedicó a la crianza de su hijo, y como que quedó ese bichito, Ricardo, en Alejandra Jaramillo, y hoy quiere ser Miss Ecuador para representarnos en el Miss Universo. ¡Guau! Ajá. Tiene posibilidades, es una mujer guapa, sensual, calentosa, y quién sabe si nos sorprende. Sí, sí, totalmente. Ya se ve en el 2025, Alejandra. Ya ahorita ya estamos en otra faceta, ya las candidatas ya fueron escogidas. Así que se ve en el 2025. Claro, sí, obvio, sí. Y yo ya sabe que tiene el apoyo ahí. Ahí le vamos a apoyar a Alejandra. Tiene todas las cualidades, está muy bien ahora con Beta Mejía, este colombiano. Ahora se las pasan, pues, divirtiéndose mucho en las redes sociales. Hay ciertos toqueteos ahí. Entonces, este, es como que vemos a una Alejandra mucho más suelta, mucho más natural, mucho más espontánea. De pronto faltaba eso, ¿no? Ese espacio o esa persona para, obviamente, vivir a tus anchas y con toda la libertad del caso. Pues sí. Oye, ha sido un gustazo. ¿O más que quieres añadir o aportar? No, este, no, o sea, gracias por la invitación. En serio, chévere, que vayan, este, dos semanas tienen para ver la obra. Y pues sigan el teatro, sigan, este, vayan a Pop. Tenemos una carrera amplia también para que puedan disfrutar de otro formato, de otra forma el teatro. Así que, nada, pues ya tienen ahí la invitación. Oye, ¿cuántos años con Pop? Ocho años cumplimos el 26 de junio. Estamos en aniversario. Ahí siguen en circunvalación. Exactamente, sí. Perfecto. El mayor de los éxitos, Ricardo. Muchísimas gracias. Y ya pronto lo voy a ver en escena a este señor que tenía tiempo sin ver a Ricardo, ¿verdad? Sí, creo que en la última obra, no me acuerdo cuándo fue, pero ahí estuvimos. Gracias, chicos. Recuerden que este espacio lo pueden ver en cualquier momento del día, de la tarde, de la noche, de la semana, del mes, en Mariela TV por YouTube.